Cámaras Para ponerlo a bailar conmigo aquí. ¿Claro? Pero si todos aplauden, vengan a bailar conmigo. Sí. ¿Va a bailar? Por baile, por baile. Por baile, por baile. Venga, va a bailar salsa. Venga, va a bailar salsa. Venga, pero vengan ahí. Pocahontas para allá. Oiga. ¿Esa mujer del punto de riqueza? Sí, la danza. Pobrecito de novio, ¿ah? Pobrecito de... Es práctico legítimo, ¿ah? Esa es de las mujeres que... Usted no sale porque yo voy con Isabel a Sorín. Oiga, tómenle la foto a la trompa. Tómenle la foto a la trompa. ¡Bueno! Oiga, por dicha no le di el premio, ¿ah? ¿Quién estaban las fajas? La señorita aquí presente. ¡Ay, mi amor! ¿Ah? Me enamoré, me enamoré. ¡Támenle, mi amor! Pa' que tomen. A mí ya sé que tenemos dos secos, ¿eh? Estas dos fajas quedan confiscadas, Fausto. ¡Ah! Y pa' que las fajas vuelvan, los que tienen las fajas tienen que ir aquí. ¡Ah! Si hacen las fajas... ¡Ladio! ¿Tenemos cantante? ¡Tenemos cantante! Bueno, después del cantante...